Hola, ¿cómo están? Hoy día estoy sin maquillaje porque quiero hacer una revisión de una base que es esta, que es la de Too Faced, la Amazing Face que por ahí escuché que querían ver cómo funcionaba así que aquí se las presento este es el de envase, es bastante bonito con todas las cosas de Too Faced y en verdad le pueden comerte fuerza en eso y el color que soy yo es Vanilla Cream o Vanilla Cream se enfoca esta posición y lo pueden ver ahí está, Vanilla Cream ya, como pueden ver vienen 30ml ya, esta base de maquillaje la verdad yo no la he usado todos los días pero sí la he usado un par de veces y me la aplico mejor primero con una paleta y después me la difumino con la F80 esa es la forma en la que yo la utilizo lo único que no me gusta es esto que viene así con el cosito abierto como ustedes saben es súper difícil de calcular la cantidad que uno va a utilizar y además pierdes mucho producto ya, entonces la voy a tomar y me la voy a empezar a aplicar se ve mucho mucho más claro de lo que en realidad queda después porque la vamos a difuminar y tiene cierta oxidación la base ya eso quiere decir que con... al rato después va a ir oscureciendo ya a ver, estoy tan roja porque me maquillé, me hace que el maquillaje quede roja, roja, roja así que la voy a seguir aplicando esta base de maquillaje yo encuentro que tiene una terminación y una textura súper parecida a la Vita Lumière Aqua de Chanel por eso me la aplico de la misma forma y me ha dado buen resultado en realidad como pueden ver tapa súper bien los rojes y me pareja harto el tono de mi piel voy a pegar un poquito más en la mano porque me quiere corte ese es el problema de esta boquilla que no le da miedo echarse mucho o si te echas mucho pues pierdes la base y en ese sentido no es muy conveniente aparte que es bien líquida de hecho miren como se me corre la mano aquí ven que es súper líquida, bien ligerita tiene agentes matificadores, libre de aceite así que ayuda bastante a las pieles grasas a mi personalmente me gusta harto más que la Face & Boy y dejo una terminación natural gata roja es en la nariz porque he estado con la alergia pero a full así que por lo mismo me he tenido que sonar harto, harto, harto entonces ahora tengo tan rojita y estoy roja entera en realidad con la alergia entonces ahora que ya me la apliqué así como parejitamente en toda la cara o relativamente pareja lo que voy a hacer es tomar la F80 de Sigma y solamente la voy a esparcir en el fondo que quede más parejita y no quede con esas rayas típicas de la brocha de base para darle una terminación más pareja ya ya no me quise ir por el otro color que había un poquito más color que esta porque era demasiado oscuro y como después se si se fijan ya no me queda tan clara como al principio como que se baja el color como que se oxida un poco la base al estar en contacto con el aire así que elegir el color cuesta un poco y ya y hago una terminación súper natural parecía la de la Vita Lumi y el Agua que les contaba yo en ese sentido de que no queda mate pero si es libre de aceite de hecho acá dice dice que tiene una cobertura como en alta definición tiene una tecnología reflectora de luz y queda como una luminosidad saludable ya y acá dice libre de aceite close up coverage foundation en el fondo es como para alta definición que así claro por supuesto que si el foto de la cámara se la fue mucho ahí si en el 30 ml no recuerdo cuánto costó pero creo que fueron 16 mil pesos por ahí ya así que esa sería la revisión de la base y me gusta esto se parece harto a la cobertura entre la Vita Lumi y el Agua la Red Blonde Color 6 son como todas parecidas ya que son bases luminosas pero la diferencia es que esta es libre de aceite y es para pieles grasas ya no te aumenta la grasitud de la piel mientras que la Photoready no es para pieles grasas al contrario está hecha como para que se vea en HD y tiene micropigmento de luz y toda la cosa mientras que la Vita Lumi y el Agua no está hecha tampoco para pieles grasas para todo tipo de piel pero tampoco a mí me ha aumentado mucho los brillos ya así que obviamente si entre esta y la Photoready y la Vita Lumi si pueden gastar la Vita Lumi comprense esa ya si quieren si tienen piel más mixta normal o seca comprense la Photoready pero para piel mixta grasa la Photoready o esta funcionan parecidas de hecho tienen la misma cobertura cobertura media diría que la Photoready es un poquito más espesa esta es más clarita ya y te deja la piel súper ligera no te la deja pesada la Photoready es un poquito más pesada es como raro porque ponerlas como en fila cuál es mejor cuál es más ligera cuál es es como extraño pero si se fijan ya no se nota toda la diferencia de color que se nota al principio que estaba súper roja y al echarme la Vita Mata se veía muy blanca ahora ya se ve como mi color ya así que se hacen todas se adecua bastante bien el color natural de la piel y tapa bien las imperfecciones yo como estaba de roja y miren ahora a mi me gusta harto de hecho he estado como viendo ya un día esto un día esta otra un día esta otra porque todas me gustan así que menos la fecha un poco así que eso es que estén bien y pucha ojalá les sirva ver la vista en acción chao y pucha